¿Qué es la pintura? Es una forma de poder expresar ese mundo interior que solemos tener todos los seres humanos, de poder sacar afuera todo lo lindo y todo lo feo que tenemos adentro. Algunos la desarrollan, como es mi caso, otros no, y otros lo desarrollan en otra disciplina. ¿Qué es la pintura? Naive quiere decir en francés ingenuo, candoroso. Es pintar las cosas como las sentimos y no como las vemos. Vos tenés que poner o expresar lo que sentís a como vos lo sentís, no como son una realidad. ¿Por qué yo hago personas que vuelan? Y porque el que vuela en definitiva soy yo. Y como yo no lo puedo hacer, pero sí te puedo hacer creer a vos que ese personaje vuela, lo plasmo en una tela. Pero la mayoría de las cosas que te preguntan es, ¿y por qué tus vacas son cuadradas? ¿Y por qué el mar es rosado? Porque nosotros estamos acostumbrados al orden de las cosas y a los mandatos. ¿Entendés? El árbol es verde, el cielo es azul, ¿entendés? Y todo lo que tenemos, el paisaje interno nuestro, si yo quiero un paisaje de árboles rojos, que acá lo tenemos en el otoño, pero digo, yo lo quiero hacer en verano o en invierno, ¿por qué no? Eso está dentro mío. Si vos haces un reconto de mis pinturas, vas a ver mujeres en todas las pinturas. En todas las, en casi todas hay mujeres. Mi pintura tiene mucho que ver con el norte, ya sea argentino, norte argentino, ¿no? Ya sea Bolivia, Perú, Ecuador, si vos recorres esos lugares, la figura que más prevalece es la mujer. Y en ese cuadro vas a ver un pueblito, que puede ser de cualquier lugar del norte, las mujeres preservando el espacio, dentro de su propio espacio, porque ellas se aíslan. Ellas cuando están todas juntas en el mercado, y están lejos del dominio machista, se protegen, se autoalimentan. En el espacio hay un pueblo, hay un árbol, y el árbol tiene lo que les produce a ellas el alimento, el fruto, por ejemplo. Y ese árbol, como es un canto a la vida, y las mujeres son un canto a la vida, hay pájaros, que pueden trinar o no, pero la sola presencia ya te alegra la vida. Hay personas que yo conozco, que me dicen, uy, cómo me gustaría pintar. Y yo les digo, ¿y por qué no pintás? Porque no sé. ¿Y quién te dijo que no sé? Y bueno, te van a decir lo que yo te dije recién. Y en la escuela, mis padres. No, es mentira, vos sabés pintar. No te lo han estimulado, no te lo han desarrollado, pero vos sabés pintar. La capacidad está en todos. Y hay gente, que conozco personas, mujeres, hombres, que de adulto, por algún, fíjate vos, qué loco, ¿no? Por algún problema de salud, han caído a talleres, o de pintura, o de escritura, y han descubierto que todo lo que te pasa a vos lo podés largar en una tela, en un grito, en una canción, en una danza. Y por eso yo siempre digo que el arte, el arte, cualquiera de las disciplinas del arte, es el mejor camino para amar la vida. Y es tan importante que los chicos de chiquititos puedan explorar todos estos caminos y no llegar a grande como yo, para poder expresarme a mi antojo y a mi gusto, que yo recomiendo, todo el mundo debería pasar por eso. Porque realmente la creatividad te abre un mundo increíble, increíble. Y podés llegar a lugares que ni sospechas. Entonces te digo, todo el mundo debería pasar por una experiencia como esta. Gracias. 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 Gracias.